...y don José Joaquín de Amarol Rubio, cursales de CR Aeropuertos Social Limitada, de Ciudad Real Internacional a Ipor Social Limitada y en representación de otras dos sociedades y la escritura... ...recoger todo, procede a la firma. Gracias. Muchas gracias. ...y no hay tres meses para nosotros. Sabemos que es un tiempo de mucho trabajo, una hora o cosas así, si no paran para comer. Bien. Muy bien, buenas tardes. ...y otros en los que en día participen y en otros no, porque este es un polo logístico... ...y este es el trabajo de la empresa de desempeñamiento. ...presentaros primero a la mesa.